El terror al pueblo es que puede empezar desde el momento en el que pisas un paso tras la puerta de tu casa. Mi padre, para que yo fuera de mi casa, me dio 3.000 pesetas. O me he ido o no vivía la vida que he vivido. Hay ganas de Orgullo de Pueblo. Una iniciativa que se propone llevar el orgullo a donde más se necesita. A los pueblos de España. Una de las carrozas de este año del orgullo va a ser... Carroza de Orgullo de Pueblo de JB es un glam. Y me ha salido en Instagram un anuncio para apuntar a tu pueblo y ha apuntado mi pueblo a Redoban. Volveré con la frente bien alta, las nieves del tiempo platearon mis ciencias. Sentir que se asombra la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Y errar de la sombra te busca y te nombra. Volveré... Sentir... Volveré... Sentir... ...a todos los rincones de España. El sexismo es todo esta, Carroza de Pueblo. Es que parece que la lluita per la igualdad siempre es queda a las ciudades grandes y a las capitals. Pero los pueblos psicotets también existimos, también son visibles y también tenemos ganas de orgullo de pueblo.